Con los militares, ¿no? De entrada sabemos que hay 1.500 y que estarán llegando en los próximos días hasta llegar al número de 3.200, pero eso es información de la policía militar. Secretario, regresando nomás al tema, ¿en esa vivienda tiene conocimiento usted, independientemente de quién lo habita, que hubo disparos hacia la casa? ¿Sabe usted su vida? No, no tengo conocimiento. Sé que hablan en ese punto por el reporte al 911 en San Juan Bosco que hubo disparos. Sí, que se dejó también una especie de cartón con escritura. Sí, eso ya está recopilado, yo no le puedo decir. O sea, no tengo, de lo que me pregunta, no tengo conocimiento quién habita en ese domicilio.